Ciudad de la Luz Jardín del Edén O al bello vergel Nació la verdad Oso y libertad Se practica el bien Para renacer de la oscuridad Cristo viene ya Suena la trompeta Es una promesa A la humanidad La santa ciudad La tierra bendita Árbol de la vida En ti encontrará Música Música Nuevo Israel Ciudad de la Luz Solo eres tú Mi santo natal Ángel celestial Diciendo salud Cantando a Jesús Nuestro salvador Ciudad de la Luz Cuna del creyente Y el sol naciente Brillando está Busca esta verdad Todos los conscientes Seréis valo arte De la eternidad El que se arrodilla A Dios sentirá A Dios sentirá Poder celestial En gloria estará No es vanidad Como el mundo da Es una riqueza Del Dios Jehová Luz de mi ciudad Reluciente guía Alumbra la tierra Alumbra la tierra Con su resplando Cristo el salvador Gloria en las alturas A sus criaturas Ha vuelto a enviar El consolador El consolador Un saludo El sol El sol El sol El sol El sol El sol El sol